¿Salvar el mundo? ¡Me apunto! ¡Todos juntos! ¡Yo aguanto las balas! Vivo para esto. ¿Besos? ¡Diga! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Rota uno. Capturad lo que digo. Bien. De eso nada. Aumentando a ti. ¡No se me escapa nadie! ¡Se usa tanto, no te dile! ¡Me he tratado! El objetivo es no activo. ¡Estoy a ver! ¡Son más que nosotros! ¡Aquí rica! ¡Suscríbete y reagruparse! ¡Qué espectáculo! ¡No llega la potencia! ¡Mi poder! ¡No llega la potencia! ¡Mi poder! ¡Si hay nervios fuertes! ¡Cierra los ojos! ¡Mi Plateau se la ha hecho joven. ¡Me he echado a mí! ¡Aquí suave es un minor! ¡Jurers! ¡La Huracidad! Estil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!